Bueno, trajimos dos avisos. Luis decía que vamos a comentar un poco estos avisos. Hay bastante publicidad política. Vamos a hablar de publicidad... Me causa gracia, no, me causa curiosidad y voy a hablar solamente dos minutos de la publicidad local, ¿no? Porque lo veo al actor e intendente Pulti recorriendo la ciudad hablando de todo lo bien que está hecho. Y lo veo a los de Chepi hablando de todo lo mal que está hecho. Es decir, ni todo está bárbaro. Ni todo está tan mal, ¿no? Y se supone que lo van en el mismo barco. Sí, los dos quieren a Scioli y a Cristina, pero digo... Pulti es todo... parece el país, ¿no? Como está. Y según la del otro... Y se dura el color del cristal con que se mire. Claro, pero bueno, lindo sería que alguien dijera algo coherente, ¿no? No hay un término medio. Por eso, que alguien dijera algo coherente. Con respecto a los avisos a nivel nacional, tenemos en los candidatos principales que se enfrenten para la victoria, que también no entiendo mucho, porque dicen que sacó esa cantidad de votos en la interna que hubo ahora en agosto. Yo tendría que encontrarme cada 10 personas, tendría que encontrarme 5 que están conformes y no me pasa, pero bueno, por ahí sea que yo no conozco mucha gente. También me llama la atención encuestas más o menos seguras que dicen que el 43% de los argentinos todavía no decidieron por quién votan. Quiere decir... No decidieron. No quiere decir que no vayan a votar por el gobierno actual, por Alfonsín, por Vino, por Duvalde, por Soladrique Sá, pero quiere decir... El 43% todavía no decidió su voto. Y también me preocupa que he visto algunas acciones violentas. Han lastimado a una persona radical que estaba poniendo afiches. Se queja... ¿Dónde fue eso? Eso no sé bien. No tengo bien la dirección porque fue en provincia. Está en los medios. Me llama mucho la atención la señora De Carlotto, que el hijo de ella se postula como candidato en La Plata y denunció malos tratos por parte de Bruera. El señor dice que nos enchastró la ciudad y se le llamó volvió. Bueno, no por Bruera, la gente de Bruera. Sí, la gente de Bruera, la gente de Scioli. Pero digo, si van a ganar caminando, encima... Es raro. Es raro. Pero bueno, yendo a los avisos, no hay nada del otro mundo. Pensándolo un poco, me parece que a nivel presidencial hablo, ¿no? Los que están un poquitito más elaborados, una vueltita un poquito más creativa, aparecerían los de Frente para la Victoria. Sí. Son videoclips igual, ¿eh? Sí, uno puede estar de acuerdo o no, pero están un poquito más elaborados. Y el que sí me gusta más de todos, a mi forma de ver, para los que estamos hablando, porque insistimos, no se vende un producto como producto, se está vendiendo, si se quiere, un político, un candidato al presidente. Me gusta bastante la campaña de Wiener. Me gusta mucho la campaña de Wiener. El aviso que trajimos ahora me parece muy bueno, me parece muy sobrio, me parece muy concreto. Y, bueno, hoy trajimos el de Cristina, pero aquí no es la candidata a presidente. Además, le digo algo a los... Acá en Marquantel tenemos una candidata a intendente, que es Vilma Baragiola. Sí. En la publicidad dicen intendente Vilma Baragiola, pero he visto en otros lados y leí en otras partes que ponen intendenta. No, es intendenta. Bueno, por eso digo, en algunos... En la publicidad oficial dice intendente... Ni siquiera es presidente Vilma Baragiola. Por eso. Entonces, no entremos en la burrada de seguir poniendo la A donde no va. Bueno, yendo al aviso concreto del presidente Cristina, dijimos, ellos han tomado una temática que es poner testimoniales, cosas que ya se habían utilizado en la época de Néstor. En aquella época los testimoniales eran actores que parecían ser gente común y corriente, pero sin embargo eran actores. Eso nosotros lo chequeamos por su número de documento, ¿no? Sí, recuerdo. Quienes decían Punteri, que era el que hacía una de los avisos, estamos hablando de la elección del 2009, ¿no? Exacto. No, la de presidente. Punteri no existía, ese Punteri era un actor el que salía. En esta oportunidad han elegido testimoniales, habla un señor que aparentemente es de Lumilagro, contando cómo le fue su preso. Supuestamente es el dueño de Lumilagro. Debería ser, sí. Tiene que ser un dueño directivo. Es decir, no podemos pensar que no. El que trajimos fue el de Brian Toledo, el atleta argentino que triunfó con la jabalina. Bueno, a mi forma de ver es una utilización de una figura semi-pública, como fue este deportista, en un aviso publicitario. Este deportista es bárbaro este pibe. Sí, y humilde, y bueno, y el quita, para mi forma de ver, le quita bastante creatividad, creabilidad, perdón. Y pelando al pibe, porque el pibe es definitiva. No, no, por eso, le quita creabilidad al aviso. El chico está diciendo que lo que le dijo la Presidente, que él lo repite, y que la beca que le dan, le dijo que no se la debe a nadie, que la beca es una obligación. Bueno, lo van a escuchar ustedes contando en el aviso. Por eso, digo, muestra su casa, su familia, un chico... Cuéntale, un día en la vida de este chico, obviamente se pone énfasis en la situación humilde de este chico, que de hecho es así, es real. Una mamá que se ha sacrificado mucho para que él pueda tener su posibilidad deportiva. Esa beca la ganó en función a los méritos propios, ¿no? Pensemos que es un chico... Exactamente, eso es lo que iba a decir. Es decir, cuando él llegó a hablar con la señora Presidente, era porque ya había hecho su carrera deportiva. Porque él había hecho el esfuerzo y dijeron, chiste, vamos a sacarlo. Entonces, es como a mí me suena, en aquel momento me sonó y hoy me suena como que lo pusimos para la foto. No es que por la beca... No, claro, no es que lo agarraron a los 8 años que el pibe pintaba, que a lo mejor podía tener... No, ahora, bueno, es como... La frase esa, tirar a lejos. Es tirar a lejos. Es como el tema de Del Potro, el tenista argentino, que claro, yo me saco una foto con Del Potro ahora, pero cuando Del Potro empezó, o el mismo Messi, si queremos ir al fútbol, ¿no? Este, bueno, el caso este fue el que le dijo tirar a lejos. Que generalmente pasa eso con la jabalina. Sí, porque si uno la tira cerca no llega a ningún lado. o lastimarse. Exacto, se puede pinchar uno mismo o no clasifica, sino la tira abajo. ¿Qué se ríe eso? También la señora Presidente dijo que le hubiese gustado conocer a Job. Steve Job. Steve Job, le hubiese gustado conocerlo. Lo que también no se enteró es que la gente de Mac estaba esperando que lo atiendan, que lo atiendan comercialmente desde hace dos años, cuatro años. Bueno, pero lo entiendo, viejo. ¿Qué hubiese hablado uno? Porque uno puede escucharlo a Steve Job, a una charla, pero mano a mano, sí, no sé. Es como hablar con el Papa mano a mano, decir que lindo que está todo, que prolijito tiene todo acá, pero bueno. ¿Qué tipo manzana eligió? Qué lindo la manzana. ¿Grande Smith? ¿Cuál era? Sigamos con la jabalina que la tiró lejos, muchachos. La historia de este chico, obviamente, haciendo, como decía Jorge, referencia a todo el apoyo, entre comillas, que ha tenido de este gobierno, de este gobierno, enfocado, obviamente, a la figura de la presidenta. De este gobierno, con los fondos del Estado, que son de todos. Sí, claro, no es de la billetera de Cristina. No, no es de la billetera de Cristina. Claro, entonces, bueno, contando esa historia, mostrando momentos, como decía, de su vida, un desayuno, una calle humilde, una foto con su mamá y su hermanito y su hermanita, él compitiendo y él siendo, coronado, siendo premiado. Y, obviamente, de ahí se corta y se pasa todo un videoclip donde, ustedes están acostumbrados a verla, que Cristina termina los comerciales de espalda siempre. Sí. ¿No? De espalda, vestida de negro. Vestida de negro, con la cabecera marrón. No, colorado. Bueno, colorado no, es chocolate. Lo que no sé es porque viene que dice aguante morocha. Hay una de ellos que dice aguante morocha chocolate. Pero hay uno de los que están con esa que es una de las fundaciones. ¿Usted qué dice? Dice que es colorado yo digo que es chocolate. No, para mí es colorado chocolate. Si morocha nos cago. Le voy a preguntar a los chicos de innovation. déjelo a los muchachos. Lo llamo. Pero están trabajando en la llamada por eso. No tiene importancia. Porque Néstor es buenísimo como colorista. Claro. Sí, sí. Pero bueno, nos quedamos con la duda. La fuerza de un país. La fuerza de un país. Y esto es el mismo material que utilizaron, salvo el comienzo, es lo mismo que utilizaron para las internas. Y el otro día, y también parte del eslogan de los argentinos somos buena gente. Y el otro día la presidenta encarga la cosa que decía porque los argentinos somos buena gente. Hacía una inauguración y los argentinos somos buena gente. Pasaba diciendo que son buena gente. ¿Nos dirán algo? Cuando inauguró lo que todavía no funciona. No, inauguró a Tucha II que está bien, hace como 30, 40 años que estaba por inaugurarse, que está a 100 kilómetros de Buenos Aires. La inauguró, pero no la inauguró. Claro. Si van a generar energía extra dentro de un año y pico porque según se veía... O sea, lo que hizo, inauguró una expresión de deseo. Una testimonial. No, el tema es este. Aparentemente... Lo mismo Barcelona Sur con los... Con los molinos. Sí. El tema es así. Así la inaugura cualquiera. Nosotros podemos inaugurar una radio. Son políticos. Lo que hizo fue, según lo que yo leí, para poner en marcha el reactor hacen falta de 500 y pico de procedimientos. ¿No? Se van chequeando, digamos. Chequear un montón de 500 y pico de cosas hasta que se ponen en marcha. Ese proceso se calcula que lleva un año, un año y pico de esos procesos. Ella lo que hizo fue el botón 1. Claro, el primer botón que hace el primer procedimiento. Que es para apreciar la luz de la sala de la luz. No sé, el primero que hace falta pero es el primero. Pero de ahí a generar energía falta un año y pico. Por lo menos si todo funciona bien. También habló de una especie de astucha 3 pero hoy por hoy las energías nucleares se están dejando de lado. Alemania ya se comprometió en pocos años más no tener más energía nuclear para reactores de energía nuclear. Así que bueno, pero el tema es inaugurar Luisito. ¿Qué va a ser? Es así. ¿Cuántas veces inauguraron la estación? ¿Cuántas veces inauguraron la terminal de Ómnibus en Mar del Plata? Y tres veces por lo menos. Y sigue siendo un chancherío porque disculpame con todo respeto ahora se fue a Antoñucci. No hay parquización. Todo el césped que se ve es suyo. Entonces con semejante inversión con semejante inversión que cuesta. Y de noche en la radio es un almacén pobre no hay luces. No ponen luces tampoco. Y bueno, ¿qué va a ser? Listo. Vamos a ver este aviso. Pero estamos en un país democrático. Gana el que más votos saca gobierna. Los demás acompañan. Y bueno, aparentemente este es el aviso de el que todos dicen que va a ser el partido ganador. Pero hasta que no se cuenten los votos, como dice el general. En general me refiero al general. Pero... Brian Toledo Brian Toledo. Brian Toledo. Brian Toledo. Brian Toledo. Brian Toledo. Brian Toledo. Vengo a una casa donde nunca sobró nada. Mi mamá trabajaba en otras casas por hora y mis hermanos y yo ayudábamos con lo que podíamos. De mi mamá aprendí que si no te esforzás es muy difícil lograr algo. Antes de ir a competir me llevaron a ver a la presidenta. Y me acuerdo que me dijo cuando vayas a tirar la jabalina pensá en tu familia. Pensá en tus padres y tus hermanos. Pensá que va a la bandera argentina y llevarla lo más lejos posible. También me dijo no te estamos regalando nada con esta beca. Vos nos estás regalando algo a todos nosotros. Frente para la victoria Lista 131 Cristina Fernández de Kirchner Presidenta de la Nación Amado Boudou Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente